8. Kate, la duquesa de Cambridge y el príncipe William se han vuelto más fuertes al encontrar puntos en común en su postura sobre la partida del príncipe Harry y Meghan Markle. Kate, la duquesa de Cambridge, estaba supuestamente muy asomolesta después de la entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey a principios de año. Pero, según los informes, la transmisión contribuyó a fortalecer la relación de la duquesa con el príncipe William, según ha afirmado una fuente. Durante la entrevista, la duquesa de Sussex discutió las acusaciones sobre un supuesto intercambio entre ella y Kate antes de la boda real en 2018, alegando que la duquesa de Cambridge la había hecho llorar en lugar de lo contrario. Una fuente cercana al duque y la duquesa de Cambridge le dijo a People todo lo que sucedió con Harry y Meghan fue extremadamente estresante, pero en realidad los acercó más. Ella estaba molesta porque William también lo estaba. Ver a su marido tan angustiado fue difícil. El duque de Cambridge y el duque de Sussex han sido perseguidos por rumores persistentes sobre una disputa, agravada aún más por la salida de los Sussex de sus funciones laborales en 2020. Sin embargo, un amigo de la princesa Diana sugirió que la pareja no ha estado atada por una ruptura y los informes de una ruptura de su relación han sido exagerados. Stewart Pierce le dijo a Royal I.S. Los dos caballeros de los que estamos hablando, como son caballeros, no están atados por una ruptura. Comilla, tuvieron un desacuerdo como todos los hermanos, un desacuerdo menor y con el desarrollo de sus propias responsabilidades específicas en relación con sus propias esposas, sus familias y también con el área de interés o responsabilidad que han asumido. Ellos acabo de moverme en direcciones ligeramente diferentes de como solían ser cuando eran los alegres despreocupados, muy sonrientes, inmensamente bromistas competitivos Bills y Harry. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!